En horas de la tarde de este viernes 11 de junio se dio a conocer el fallecimiento del reconocido líder social y comunitario del corregimiento del centro Faber Arcila Guizá. Faber será recordado por su ímpetu en el liderazgo que adelantaban las comunidades de este sector rural de la ciudad y por el fortalecimiento cultural con sectores pocos favorecidos y la población juvenil. De Faber Arcila se conoció que tenía quebrantos de salud, lo que generó esta pérdida sensible para el sector rural y el liderazgo social de Barranca Bermeja. Enlace Televisión envía un mensaje de solidaridad y condolencias por su pérdida a sus familiares, allegados y amigos.